Mi gente, este pasó No entiendo, de qué es lo que tenemos que hablar los tres o de qué se trata Mira No, sí dígame, dígame Ah, ya sé, ya sé, ya sé, claro, tú quieres hablar, ah, es sobre el bautizo de delfincito No, no, mira, mi hermano, no es de eso, lo que pasa es que yo quería confesarte que Ah, ya, ya está, sus miradas los delatan, los delatan Que creen que yo no me iba a dar cuenta, me di cuenta desde un principio Y qué pena que tú no me lo hayas dicho, negra Ya, ya, negrito No, te lo juro, es que no puede ser, negrita linda En serio, yo te lo quería decir Pero es que como tú quieres tanto a tu hermano, no sé qué reacción ibas a tomar Por eso no Por esa misma razón, debiste decírmelo, pues, negrita Debiste decírmelo, Dios mío Sí, mi hermano, yo también me siento muy mal, pero Pero qué, pero gracias Gracias, hombre, eres un loco, eres un loco Ay, te lo juro que no estás a llorar ahorita, quiero llorar Pero por qué, pero por qué, por qué me estás agradeciendo Hombre, lo que pasa Claro, es que tú te vas a la Johnny Te vas a la Johnny y tú me quieres llevar a mí Y quieres llevar a mi negrita No, 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 qué va, qué va, qué va, qué va Es loco, este hombre Oye, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Oye, mire, yo me di cuenta, ¿sabes qué? Cuando ustedes tanque hablaban, yo me iba así que la miraba, la veía la negra, ¿no? Así como que, ah, miraba y tú como que, no, que no la quieres mirar Y yo digo, ¿cómo la hago? Ay, te veo y ahí cuando digo, ah, saco la conclusión Este es lo que nos quiere llevar a la Johnny Estaba acá, ñaño ¿Sabes el problema? Los pelados, son los pelados ¿Dónde los dejamos? Mira, mira, la verdad que no es eso Lo que pasa es que, no sé cómo decirte Mira Sí, lo que pasa, lo que pasa es que sí, era eso Solo que tu hermano no pudo conseguir que nos vayamos todos O sea, los bebés, conmigo, no Eras tú solito, entonces no, pues, claro, así no Bueno, 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 si lo dice tu mujer, es así Sí, que yo quería darte una sorpresa, pero bueno, que no se dijo Además quería decirte que yo me quería ir, pero bueno Claro, y ahora como se tiene que ir, de verdad, que te vaya muy bien ¡Huelga! Negra, por favor, negrita linda, por favor ¿Qué son esos modales, negrita linda? Hola, hijos Mamá Hola, mamá Ah, de los tres, qué bueno ¿Y ya hablaron? Sí, mamá Ya Gerardo me contó sus planes ¿Y qué piensas? Me parece bien Lo único malo nada más es que no lo podamos hacer los tres ¿Qué? Ampli seis, ampli seis, hay separation, un poquito separadito ya, no tan cogido Ah, juega, que es salsa o bolero, epa, oiga, 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 no, el bolero no hace Arrojo Ah, está muy bien el paso, pero un poquito más separado, estoy diciendo, tú ven para acá Ya vengo, un seguito, me sigues pegando Ok, ok, muy bien Adiós Amigo Así es, el mismo tiempo Escúchame, insolente, escúchame un segundo ¿Quieres ver otra vez cómo este pechito te gana la batalla, la batalla? Pues bueno, aquí lo vas a ver, ella es mi hija Ay, ¿qué estás diciendo, Loco? Que ella haya perdido una batalla, no quiere decir que haya perdido la guerra Es más, yo fui tú pero educadito, a mí nunca me vas a bajar los cocos Mira, primero deja de escuchar a Loco, ahí segundo ¿Qué grosero Kevin? ¿Cómo vas a tratar así una dama? No lo puedo creer Oye, yo, oye, ¿sí? ¿Qué, qué, 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 yo, qué he dicho? Yo no he hecho nada, estoy hablando semafóricamente Es metafórica Qué bien olvidarlo, sí, sí Yo la vi primero, Loco ya es la batalla ¡Qué patán! Tú no puedes tratar así una mujer, por Dios Esa, tiene que respetar Me vale, baby, no Me vale, baby, no ¿Cómo la tratas como boba? ¡Qué boba, qué boba, qué boba, qué boba! ¡Yo soy boba, qué boba! ¡¿Qué le dije que pare?! ¡Oigan! ¿Ustedes saben qué? Yo soy una difficult woman. A mí me gustan los retos, las metas. Así que ya. Aparte, yo creo que aquí estoy sobrando porque ustedes como pareja se ven muy bien. ¡Uuuh! ¡Ay, se da que coca, qué boca! ¡Te confundes! Tú no me entiendes, Mendes. No me entiendes, Mendes. ¡Sí, me sabes! ¡Raca, raca, raca, raca! ¡Corre, corre, corre! ¡Que la me quiere que la meta! Yo estoy dispuesto a dar de todo por ella, Richard. ¿Es Gina? Es el diminutivo. Ah, ok. Ah, ok. Me gusta. Me gusta también. Me gusta Shakira. Me gusta Piqué. ¿Te vas a hacer mi Piqué? Ok, Piqué. ¡Ah, mosquitos! ¡Chau! ¡Chau! Ey, amor. Amor, no, no, no. Cosquillas. Si me vas a cobrar el collar, tenés que decírmelo. ¿Qué me estaba soplando el cuello? ¿Mi collar? ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Dios mío, Sodomigomorra, Diosito lindo ¿Qué? ¿Y tú lo aceptaste? ¡Claro, mamá! Oye, que me parece una buena idea Y a la negra le encantó Aparte que es una experiencia nueva para ella Imagínate esto de aquí, lindísimo Eso sí, siempre y cuando sea conmigo Si no, no ¿Tú estás de acuerdo? ¡Claro, mamá! No te digo que me encantó ¡Está divino esto! ¿Por qué? ¿Qué? Yo no sé si felicitarlo O caerles a palos No, 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 mamá Yo le explico, lo que pasa Es que Gennaro se enteró que yo me iba Para Nueva York, de regreso Y él pensaba que yo me lo llevaba a él Y no solo a él, sino que a Génesis Y también con él, o sea, los tres Eso es lo que pensaba Sí, 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 sí Así que no pasa nada No pasa nada Eso Sí, sí, sí Este... Bueno, sí Eso es lo que te dijeron a ti, Gennarito, ¿verdad? Claro, mamita Sí, sí, eso me dijeron O a ver qué pasa un ratito Que no es lo que me iban a decir O qué es lo que sucede No entiendo A ver, ¿me pueden explicar, por favor? ¿Qué es lo que está pasando, mamita? No entiendo No miras nada No, no, olvídalo Olvídalo Nada, no Lo que pasa es que La señora Carmen también Tiene que ayudarle a arreglar las maletas A Gerardo Eso es todo, claro Claro, claro, claro Si tú eres la víctima Mamá, no entiendo lo que estás diciendo Te juro que me confundes ¿Cómo es eso de que mi negra es la víctima? ¿Víctima de qué? ¿Me puedes explicar, por favor? Bueno Los problemas Tienen que ser resueltos por una persona imparcial Que tenga lógica Que pueda hacer que esto se resuelva de la mejor manera Y que no se convierta en una lucha O en una guerra, suegra Así es, en una guerra Este, porque la verdad es que Hay que pensar Que las cosas tienen que ser con sentido común Más aún ¿Cuándo es que un hermano le está quitando a la mujer al hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Empezó la guerra, suegra ¿Y quién le dijo? ¡Ustras, pues suegra, caramba! ¡Acá es, muchachos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No hay nadie aquí! ¡Ey! ¡Me da el suelo! ¡No sueltos! ¡No! ¡No sueltos! ¡Gané! ¡Yo gané primero! ¡Yo gané! Bueno, ya son psicopes, no peleen Terminaron al mismo tiempo, empate Entonces, ¿qué ganó? Nadie, que nadie, porque ustedes no entienden que a mí no me gusta ser el trofeo de nadie, el trofeo de nadie. Que yo quiero un hombre audaz, un hombre design en sus cosas y ustedes están peleando. Mi barro lloramente se necesitaba decirle la verdad a las peladas y ya. ¿Cómo cambian los tiempos? Esto todavía no ha terminado. Todavía falta la prueba de bikini. La prueba de bikini. ¿No hay prueba de bikini? Ya no. O sea, que me hice el despilado brasilero para las púas. Ok, en todo caso, yo te quiero demostrar que soy un empresario exitoso, que me he visto bien, huelo bien. ¿Qué bien huele? ¿Creído también? Obviamente. Eso no, eso es culpa de mi mamá. No, no, yo te digo la verdad. Él hasta los 12 años tomaba teta y se ponía pañales y aún así se me daba la cama. Sí, se le daba la cama. Los pañales es de vez en cuando y te ahorra mucho tiempo de ir al baño. Y lo de la teta, estoy cerrando el ciclo. Al menos estoy bien alimentado, loco. ¿Qué te pasa? Loco, ya te estoy ganando, loco. ¿Qué te pasa? Yo la vi primero. O sea, tu torre es más grande, tu torre. Te metiste con mi torre. Te metiste con mi torre. Vénete con todo o menos con mi torre. Porque es mi torre. Yo recuerdo. Ah, aquí tengo un refuerzo. Refuerzo, refuerzo, refuerzo. Te estoy tirando barro. Ah, toma, tachita. Ah, te voy a la tita abajo. ¡Para! ¡Gana! ¡No, no, no! ¡Ah, ya! Yo no estoy dejando ganar porque... Entonces, figan, a ver quién gana. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, pero vente, pues vente. Ah, a ti no te estoy diciendo. Oye, a ti no te estoy diciendo. Oye, ¿por qué tienes que ser grosero? Lo estoy dejando ganar por sacarlo. Señora Lulu, su mascarilla de gel. Señora Lulu. ¿Está bien? Señora Lulu. Señora... Señora... ¡Ay, no puede ser! ¡La señora Lulu se suicidó! ¿Qué está pasando? No sabes qué pasa. Eso pasa. Eso, eso. Eso, las perlas de mi collar. Eso pasa. Eso. Son... Son mentas. Ay, no te creo. ¿En serio? Pero este no... Me estás engañando. Estas son mentas. Las perlas... Las perlas que yo te di son genuinas. Estas no pueden ser. Aquí lo único genuino son las hormigas que tiene este collar de mentas. Eres un mentiroso. ¡Déjame! Basta. Basta. Ya basta. Esto se tiene que arreglar hablando. No peleando. Que es que se han creído peor cuando es un problema como el de ustedes. Que le está quitando al hermano, la mujer, al otro hermano. Caramba. Gracias por hacer mi acuerdo. Gracias por... ¡No! ¡Para! ¡Claro! ¡Por Dios! ¡Cuéntalo! ¡Para! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡Ay! ¿Por qué no dices nada también, mamá? ¡Para! Tú también. ¡Para! Préstame el cinturón. No, se me caen los pantalones, mamá. Gerardo, préstame tu cinturón. No, pero ¿qué va? ¿Cómo le va a dar mi cinturón ese de marca para que nos pegue? ¿Qué va? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No, no me lo... Bueno, usted también se pone con cosas como si fuéramos chiquitos también que con el cinturón. ¡Mira! ¡Ay! ¡Mamá, por favor! ¡Mamita, mamita, por favor! Escúchame, escúchame, escúchame. Conversemos, conversemos. Conversemos, conversemos. ¿Cómo, como hombres humanos, conversemos? ¿Qué pasó, mamá? Ahora sí quieren conversar, ¿verdad? ¿Y en Antas qué es? ¿Qué les pasaba? Esos pedazos de majaderos. Pero es que, mamá, lo que pasa es que Génesis... ¡A ver! Ve, con ella no te metas. Que Génesis no tiene la culpa de nada. ¿Sabes quién tiene la culpa? ¿Quién? ¡Este! No, 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 ey. No, no, no. Gracias por hacerme... ¡Para! 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 Deja pegarle un par de puñetas. ¡Para! Chévere. Siéntate aquí, ve que... Mira que... Mira. Ya. Siéntate. Bien sentado. Aquí estoy sentado. ¡Bien sentado! Lo que pasa es que... Que porque crees que tienes plata. Sí. Que porque crees que tienes pinta. Sí, obviamente, sí. ¿Que porque crees que eres aniñado? Pues sí, he sido muy beneficiado. Gracias. ¡Uy, ya no sigo! Ya no tengo más recursos. Está bien, tú tienes todo eso. Pero yo también tengo lo mismo. En muchísisísimo menor grado. Pero lo tengo. Es más, yo no te envío. Ni siquiera quisiera ser como tú. No jamás, puto con. Porque yo soy mejor. Y por eso lo único que te quiero decir es que te abras del parche de la pelada. Te vas a abrir, lo que sí. Ella es mía. ¿Qué te pasa, bro? ¿No viste cómo estabas bailando? Me estás pegando y eso me pregió, amigo. Ve, ve, ve. ¿Qué, qué, qué habla? Está chato lo que tú dices, pero quisiera que lo diga lo mismo cuando está aquí mi cuñadito Gerardo para ver qué es lo que dice. ¿Y qué tiene mi brother? ¿Qué verán esto? Ay. ¿Ah? ¿Y qué tiene que ver el brother? ¿Qué está aquí? Porque no me importa quién está acá. La persona que se quiera entrometer, yo le voy dando porque yo no tengo ningún problema. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cuñadito? ¿Sabes qué? Mátalo. No me digas, cuñadito. Me dijo que tengo un medico. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Parate, parate, parate. Parate, parate. Parate, ahí, parate, ahí, parate. Ay, vamos, vamos. Ay, chú, ¿qué hago? Llamo a la policía, a los bomberos. Ay, a ver. Ay, vamos, para si no me duele, hijo de malo. Espera, ve, ve, ve. ¿Qué pasa? Espera, que me está sonando el celo. Espera. Ah, sí, tranquilo. Perdóname, perdóname. No, no te preocupes. Mira, que mi mamá... No, no, contéstalo. Sí, perdóname, perdóname. Hola, mamita, ¿qué tal? Usted no debería estar atendiendo a su marido. Mira, no me hables de ese mentiroso, ¿ya? Que es un falso. Así que dime qué sabes del collar. No me digas que perdió el collar otra vez. No te hagas la tonta, ¿ya? Tú eres la campeona de las joyas truchas. A ver, a ver, a ver. Perdóname, pero yo no ando en ese mundo ahora. Yo no sé nada. No sabes nada. Seguramente ya te lo he recaído. Así que habla. No, yo ya me rehabilité. Patrones, en serio. Por Diosito, que ya no sé nada. Bueno, mamá. Bueno, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Todo bien con tu mamá, sí? Sí, sí, todo bien, todo bien. Mi mamá, mi mamá, discúlpame. No, no te preocupes, está bien. Mira, no te quiero dejar así, vestido y alborotado como novia de pueblo. Ok. Así que voy a hacer unas cositas y yo regreso. Pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Yo voy a regresar y no necesariamente darte consejos, ¿sí? No necesito consejos. Si no, date un poco. No, no me vas a pegar. Yo estoy tranquilo. ¿Está muy bien? Sí, sí. Vaya fuerte, amigo. Eso. ¡Huye, cobarde! ¡Huye! ¡Huye, amigo! Porque tú no sabes lo que yo puedo hacer contigo, chico. Ay, de verdad, yo con la estoy preocupadísima. Mira, yo por querer ayudar a Genesis terminé hundiéndola entre los dos. Ahora no sé qué hacer. Mira, Carmen, yo no soy bochinchera. Ay, por favor. Bueno, ya colgué los guantes. Viste que contigo no se puede. Pero si se trata de mi hija, yo los desempolvo. Ay, sí. La verdad es que sí. Oye, tenemos que hacer algo porque no sé cómo solucionar. Ajá, el problema que tú ocasionaste. Sí, yo lo ocasioné, pero a ver, a ver, yo cuando yo no quiero pelear más, me vas a ayudar, ¿sí o no? No, así que el Colorado vamos a estirar a parada de Rocky. I'm so worried. ¿Qué? Estoy preocupada. Ya sé. No estás preocupada porque tienes miedo que el man se vaya y se aleje de ti, ¿verdad? Oye, que tú ya te hiciste toda la novela, ¿no? Ay, por favor, somos amigas, Gina G. Además que las mujeres sabemos de qué pata cogeamos. Y yo he visto cómo tú miras al cabeza de cuerpo espi... ¿A quién? Bueno, ese man que tiene la cabeza de los palados es el max, ya. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? A mí ese hombre me parece como muy maduro y I don't like it. Y yo no me he olvidado lo que tú me hiciste. Tú me lo presentaste como productor. Y resultó ser toda una light, toda una mentira. Ay, no te hagas resentida porque bien que te gusta. Además, el más en lo que es, es buena persona y te lo digo yo por experiencia. ¿Cómo que por experience? ¿Qué? ¿Tú saliste con él o qué? O sea, así como que salir, 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 salir. A ver, a ver, no es que somos amigas. Bueno, ya te cuento, sí salí. Ay, ¿cuánto? ¿Ah? ¿Sabes qué más? Claro, mira, lo pasado pisado y yo no me acuerdo de lo que hice, ya. Además, lo que no fue en tus años, Gina G, no te hace daño. Así que no tienes por qué revolverte el cerebro, ya. ¿Me entendiste? ¿Qué no? Oye, ¿sabes qué? Es complicado comunicarse contigo porque tú hablas diferente a mí. ¿Ah? ¿Que no hablas como yo? Pues oye, ya. Ah, que te lo vaciles, te estoy diciendo que te lo vaciles. ¿Qué? ¿Qué? Que te lo vaciles. ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Qué te pasa? Su mamá está muerta. ¿Qué? ¿Qué demonios? Ella no está muerta. Siempre hace lo mismo, se hace la muertida. A ver. No huele a muerto. Huele a limón. No te doy pulso. Lleva a los bomberos. ¡Ey! Adiós el que. Mira, sí, mira. ¿Cómo estás, Gina? Llegó por quien soñaba. It's you. O sea, que eres tú. Cuidado, cuando se tropiezas, porque la desesperación que usted tiene para venirme a saludar es bárbara. Sí. La ansiedad la mata. ¿En qué estaba pensando? ¿Estaba pensando en mí? ¿En cositas lindas? No. No era contigo. ¿Ajúa? Entonces, ¿qué en el otro? Claro. Ya me estoy dando cuenta. Ya me estoy dando cuenta de toda la realidad. Como usted me ve así, flaquito, desengañado, o usted lo que aspira es algo así como que haga en serio. No, no, Kevin. Espera, espera, espera. ¿Qué tal? O sea, tú y yo, de tú y yo tenemos que hablar, Kevin. Yo, la verdad, que yo no quiero hacerte daño. Yo lo he pensado bien y yo quiero preguntarte, ¿tú qué ves cuando me ves? No se lo puedo decir. Porque si se lo digo en voz alta, se lo juro que usted me revienta la careta. ¿Ves que tú solo ves esto? No, no, oígame. No, no digas eso. Porque yo también puedo ver otras cosas. A ver, como por ejemplo. Yo usted también, así ve. No, 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 Kevin. Para, para, para. No, mira, Kevin. Yo no quiero que tú después me vengas a mí con la frase de que gallina viaja de agua en caldo. Porque yo no estoy ni para acá a dar caldo, ni estoy muy vieja. Pero tú sí eres un little boy. Sé que tú eres muy chiquito. Así que, Kevin. Perdóname. Pero hasta aquí llevo yo. Adiós. A fuga. O sea, lo que tú quieres es a un hombre, no a un niño. Si quieres a un hombre, a un hombre vas a tener. Ay, Dios mío, qué susto. Es que yo vi una película donde una mujer estaba dormida y le soplaban el culo. Cállate. ¿Qué, qué era? El muertito. Ah, ¿muertito le soplaba? Sí, le soplaba el cuello y el muertito le soplaba todo. Al final no había estado tan muerto. Ay, ¿sabes qué, Fátima? Calla. Tres familias. Somos excelente. Eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familias. Somos excelente. ¿Qué te pasó? Ya, Genaro. Por Dios, me conoces de toda la vida. Por lo mismo. ¿Por qué desconfías de mí? Por lo mismo. Por lo mismo. Porque te conozco toda la vida y siempre me has contado todo. Siempre has confiado en mí. Y mira, ¿no? Ahora te quedaste callada, claro. Y lo peor de todo, con mi hermano. Ya, Genaro. Por Dios, te estoy diciendo que con tu hermano nada. Ya, deja de ofenderme. Ay, ahora resulta que la señora es la ofendida. Me dan ganas hasta de llorar. La señora es la ofendida. ¿Y dónde quedo yo? Que quedo como toda una basura. Quedo en el piso y todo engañado. Cállate, que yo no te he engañado, Genaro. Por Dios. Lo único que no quería era contarte para que no pase lo que pasó hoy. Pero claro, tu madrecita tenía que sacarlo a la luz. No ofendas a mi madre. Por favor, no ofendas a mi madre. A mi señora madre me la deja tranquila. Ahora resulta que la culpa es de ella. Ay, claro. No, no, no. Yo no le estoy echando la culpa a ella. Es más, el único culpable es tu hermano. Él, él se me lanzó, me tiró los perros. Él fue el atrevido. ¿Qué? Se compró unos perritos. Y no me dijo este hombre. Ya, Genaro, deja la payasada. Ay, ahora le ofende a la señora que yo cuente un chistecito. Ahora todo le parece payasada. No puedo cambiarme el humor yo porque, porque sabiendo que estoy lastimado, ofendido, basuriado, no puedo calmar mis penas ni mis angustias, ¿verdad? Sabes que me engañaste, me mentiste, me dijiste que todo lo nuestro... Mira, mira, parejo hasta pimpinela, ¿sí te das cuenta? Pero ¿sabes qué, negra? Te voy a decir algo. Y esto es para que lo reflexiones. El que engaña, miente. Oye, Genaro, eso no sería lo mismo. ¿Te das cuenta que yo tenía razón? Sí, mamá. Ya lo que yo estaba tratando de hacer, pero de repente se te vino la gran idea de que se lo cuente todo a mi hermano, mamá. Pero es que él se merece, pues. Que le diga la verdad. Pues no se lo merece. Como se lo merece, no se lo merece. Mamá, me estás volviendo loco, pero decidete ya. A ver, él no se merece. Que tú lo trates como lo has tratado y yo que lo hagas sufrir. Bueno, sí, pero tampoco tenía que sufrir Génesis. Una vez que se lo confiese, Génesis también te salió afectada de todo esto, mamá. Sí, pero ¿por qué no lo pensaste antes cuando andabas hecho el idiota atrás de ella tirándose los perros? Pues bueno, no lo sé, mamá. Fuiste tú el que se lo contaste, no fui yo. Tú que contaste toda la verdad y no quise contárselo. Fuiste tú, mamá. Tenías que hacerlo, pues. Tenías que hacer lo que querías. ¿Qué querías que haga? No lo sé, mamá. No lo sé. Ahora te voy a decir una cosa. A mí no me vengas a echar la culpa de todos tus adefesios. Tú eras el famoso. Tú eras el majadero. Es que ha salido igualito a tu padre, Gerardo, por Dios. Seguramente es el karma, sí, puede ser. No lo sé, mamá, pero lo que sí te puedo decir es que en el amor uno no puede mandar. De repente aparece y ya está ahí, está, usted tiene que... Ajá, sí, el amal. ¿Sabes qué, amal? Te tienes que ir. Es todo. No, para, mamá. Yo creo que ya no es necesario. Yo creo que ya se están solucionando las cosas, ¿no? No, no, no. Es imprescindible, caballero. Y usted habla con su hermano. Mamá, ¿otra vez quieres que hable con mi hermano? No. Sí. Mira, que ya no me voy para Nueva York. Hoy me voy para el hospital, si es loco, mi hermano. Ay, cómo dormí. No entiendo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué días hoy? Señora Lulú. Ay, qué bueno que despertó. Ajá, sí, obvio. ¿Y más dónde está? Afuera, despidiendo a la ambulancia. ¿A la qué? ¿A la ambulancia? ¿Pero a quién le pasó algo? Dios mío, si yo estoy perfecta. ¿Qué pasó? No, no, no. Usted no reaccionaba. ¿Qué? ¿Por las pastillitas? Sí. Oh, emigüe. Dios mío, santo. Pero tranquila. Le hicieron un lavado estomacal y así al fin pudo reaccionar. Estuvieron toqueteando este cuerpo. ¿Qué me hicieron? Ay, Dios mío, me va a dar algo. Dios mío, santo. Pero si esas pastillas eran naturales, querida. Eran valerianas con unas hierbitas abasónicas. Sí, era de que avisé antes, pues. Ay, Lili, ¿por qué no? Bueno, y yo sentía como si me estuvieran tocando el cuello. Uy, la estaban gateando. No, Fátima. Ya. Yo al comienzo pensé que eran zancudos, pero los zancudos no hacen eso. Es verdad, los zancudos pican de una. Ya, pues la estaban gateando a su marido. Que no, Fátima. Cuando me desperté, Víctor estaba roncando. Ay, no me diga. Ay, Dios mío, qué susto. Es que yo vi una película donde una mujer estaba dormida y le soplaban el cuello. Cállate. ¿Y qué era? El muertito. ¿Ah? ¿Muertito le soplaba? Sí, le soplaba el cuello y el muertito le soplaba todo. Al final no había estado tan muerto. Ay, ¿sabes qué, Fátima? Cállate. Así que me vas a hacer dar miedo. Aquí lo único que importa es que ese dichoso collar de perlas estaba lleno de hormigas. No me diga, tiene el azúcar elevado. Ay, patrona, si yo diabético, usted qué problema. No, Fátima, no. Lo que quiero decir es que las perlas no eran perlas, sino dulces de menta. Y estaban llenos de hormigas. No. No me arcanadamente dio una. ¿Te estás acostando con mi marido? No. Ni que yo no tuviera garganta, estómago. ¿Cómo acostar con ese flacuchento? Él me las vendió. Y le dio unas a su mamá, ¿se acuerda? Ay, ahora sí se armó. Negro, ¿qué haces? No sabía que tenías un viaje. Yo tampoco. Recién me entero. Recién me salió porque después de una decepción amorosa, que obviamente me salió. Ya, Genaro, por favor. Yo no hice nada. No te creo nada, no te creo nada. Pero si quieres, anda y pregúntale a tu hermano mismo, él que te cuente. ¿Sabes qué, negra? No quiero saber nada. No quiero hablar con él, no quiero hablar contigo, no quiero hablar con nadie. Me voy. Genaro, ¿de verdad? ¿Tanto desconfías de mí? Te digo que estoy dolido y decepcionado. Me voy de aquí. Genaro, tómalas, no te vayas. Si tú sales por esa puerta, ciérrala bien, que el barrio está peligroso. Es un maravilloso. Sí, sí, no, pues si es con los amigos, olvídate, hermano. Confirmadísimo. Sí, sí, yo me enteré. Ya sé, ya sé qué va Karina. Remember. Te voy a negar que sí, sí, he visto las fotos que mandan. Y sí, sí, está bien guapa. Está mejor que en el colegio. Tres familias, somos excelentes, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familias, somos excelentes. Ay, consta que le dije que estaba medio dormida. ¿Pero quién la mandó a tomarse todo el frasco, doña Lulú? Ay, a la pene, no fue todo el frasco, fueron solamente cuatro pastillitas. Bueno, cinco, seis, siete pills, pero consta que eran naturales. Bueno, ojalá que pueda firmar y así queda libre, libre. ¿Firmar? Pero de nuevo, si yo ya firmé. ¿Qué? ¿No le conté? No. ¿A quién le habré contado? No sé, pero cuénteme rápido, vamos al grano, por Dios. Lo que pasa es que el primero, un guiñón mal creado aquí adentro, me lo manchó. No le creas. Y el segundo, ya estaba en el juzgado. Y hubo un conato de incendio que se activaron las duchas de emergencia y se mojaron todos los papeles. No, no le pongo, Dios mío, de verdad que esto del divorcio ha sido terrible. A ver, presta acá, presta acá, vamos, vamos a firmar, por Dios. Ay, Luis Ernesto, ay, Luis Ernesto, bien hecho, bien hecho Luis Ernesto, ¿sabes qué, no? Ok, tú querías el divorcio, pues lo tienes, lo tienes. Muy bien, muy bien, la felicito porque usted es una mujer libre y por tener un hijo de por ti. Eh, 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 Maximiliano, ¿qué estás haciendo, por Dios? ¿Qué, ya, ya, ya no estás haciendo meditación, Shaulán? Al demonio con esa meditación, le voy a sacar la madre a alguien. ¿Cómo, cómo le vas a sacar la madre a alguien, por Dios? Tienes que fijarte en una mujer de tu edad, no en una madre. Lo que dice él es que se va a pegar de puñete con alguien. Por Dios, cuidado, Max, que te van a dar duro, porque tú no sabes hacer eso, cuidadito. Ya de por sí me he orinado tres veces y tú me haces esa confianza. ¿Qué clase de mamá eres? A ver, mamá, necesito ganar esto, por favor, motívame. Buata, ajúa, arragatúa. Ahora sí parezco mayorcito. Aunque le falta como que un poquito una pizca de estilo diferente para parecer más mayor. Buata, ajúa, arragatúa. Buata, ajúa, arragatúa. Buata, ajúa, arragatúa. Me parezco como quien dice al Jerry Con cara de baby Y cuerpo de mayor que mí Porque mi cuerpo ha tenido Y su corazón dice que no responde Me salió un rezo tenido Oye, tú me haces acordar De mis tiempos de cuando yo era joven y mozo ¿Y todavía has acordado de eso? Por supuesto Si eso fuese año Sin ofender Mire, yo cuando era joven Era entrenador de los niños del barrio Ante cualquier problema que había Oiga, todo era a puño limpio Nada de pistola ni cuchillo, nada Era puro varón, puro puño nomás Como varón Les enseñaba a Vox, qué bien No lo puedo creer Bueno, en todo caso, ¿sabes qué? Los dejo aquí tranquilos Porque yo estoy agotada, estoy cansada Me quedo a mi cuarto, está contratado Maestro, maestro, enséñeme Por favor, dígame si soy digno Para que estas manos puedan ser servicio suyo Bueno, con mucho gusto Pero antes ¿Cuánto hay? Estoy chido Mi más profundo agradecimiento Y aparte, no obstante Tenemos guineos Millón guineos ¡Acepto! Voy a ver todos los aparatos Mientras tanto, tú quédate aquí entrenando Anda calentando Calentando Dale, que ya vengo ¡Ey! ¿Qué haces? Calentando ¡No! Ponte ahí a trotar Ahí Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! Un, dos, tres, cuatro Ya vengo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Negro, tú nunca has desconfiado de mí Que ya no me amas Sí te amo, negrita Te amo Pero tú nunca me habías ocultado nada Es que no te lo oculté Solo lo evadí Para que no te pelearas con tu hermano Hace mucho que no se veían Claro, como siempre tú Pensando en los demás Y no piensas en ti Bueno, pero así siempre me has conocido, negro Todo lo hago por ti porque te amo Yo también te amo a ti, negra Ya, negrito Entonces, ¿por qué te fuiste? Regresa Porque estoy dolido y decepcionado Deja que mi cabecita se ponga bien Y ahí podemos hablar Ay, pero si es por tu cabecita Yo te puedo ayudar, negro Siempre te ayudo Sí o no Que siempre te ayudo Entonces ya, pues, negrito Yo, yo también Genesis ¿Qué? Yo también Mamá ¿Qué pasa? ¿Qué es Genaro? Niña, que estás chiflada Aquí no hay nadie No me voy a dar cuenta Tremendo bulto que es Genaro Lo aplasto Oye, mi hija Yo te vine a ayudar Pero veo que Que ya estás chiflada Ya te descocaste del mate, niña ¿Y dónde está Genaro? Genesis Genaro se fue hace rato Ay, lo extraño Y no fue mi culpa Ay, ya tranquila, mamita Tranquila Yo soy tu madre Y te entiendo Te voy a dar unos tips Para que te saques el despecho Gracias Ah, adivinaste uno de los tips ¿Cuál? Confiar en tu madre Otro de los tips, mi hijita Es confiar en ti mismo Mira, si estás bien Y tú puedes saber Lo que le pasa a los demás Gracias, hermano Ese es otro tip Estar agradecido en la vida Mi amor Es que mira Dios te da lo que necesitas Y te saca el estorbo Lo que ella no necesita Dale tiempo al tiempo, mi amor Buenos tips, mamá Sí Sí, no Pues si es con los amigos Olvídate, hermano Confirmadísimo Sí Sí, sí Yo me enteré Ya sé Ya sé qué va, Karina Remember Te voy a negar que Que sí Si he visto He visto las fotos Que Que mandan Y sí Sí, está bien guapa Está mejor que en el colegio Tres familias Somos excelente Eso dice mi gente ¿Qué te pasó? Tres familias Somos excelente ¿Qué te pasó? Llegué, Max 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 Agapito Agapito llegaste Agapito Vamos a ganar Esto del campeonato mundial Vamos campeón Ay, 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 ay Oye, recuerda que no estoy para estos trotes Ya estoy viejito Mi juezito Perdón, perdón Es que me emocioné Sí Bueno ¿Y qué vamos a hacer? Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Me puedes enterar? Sí ¿Cómo quieres que te enteren? Pues, como Rocky Ah, ya Como el perrito del vecino Agapito Y la patita La patita Agapito, te voy a matar Esto es una pelea de perros Esto es pelea de humanos Me estoy refiriendo a Rocky Balboa El de Silvestre Ah, ya El de Salón Sí, eso Roque uno Roque tres Roque cuatro A ver, párate Uy, uy Disculpa Disculpa ¿Qué quieres que haga? Ahora, paga veinte de pecho No tengo plata Ay, no seas chistoso ¿Qué? Veinte de pecho Necesitamos espacio Agarra ahí Eso Ya, ahora sí Vos, la guir, también necesita espacio Trancha Veinte de pecho Eso Vamos, arriba y abajo Eso Arriba y abajo Bien Arriba y abajo Eso Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Te odio Te odio Vas a ser un campeón Arriba y abajo Arriba y abajo Dale, sigue No reclames Tiene razón mi mamá No puedo dejarme enfermar Por alguien que no confía en mí Y a estas alturas Después de tantas cosas que hemos vivido Buenos y malos momentos Aunque más malos que buenos Pero los buenos han sido excelentes Pero no No me puedo dejar deprimir Aunque como me encantaría que entre por esa puerta Y me digan Negrita, vamos a comer Hija, vamos a comer Casi, casi Mamita, no tengo hambre Genesí No me habrás hecho preparar esta deliciosa comida para que me la desprecies Esa no es la comida que venden afuera Oye, bueno, mijita Ir a comprar y sobre todo a pie también cuesta Así que vamos a comer No, mamita Dicen que en depresión es malo comer Que uno engorda No importa, Genesí Tú me has escuchado Dicen que las penas compartidas Duele menos Sí Así que vamos a comer Pero se comparte también la gordura A ver, mimo Ese es otro tip ¿Sí? Tú me has escuchado también eso que dicen Que no hay nada para olvidar las penas Que una buena traganera Así que vamos a acordar juntas Toma Es tu comida favorita, mira Ay, sí, qué rico Me encanta, mamá Arroz, menestrita y pollo Ay, sí El pollo bróster Está caliente Está rico De verdad no puedo creer que este infeliz me haya engañado de esa forma Nos ha engañado, patrona Y su mamá ni por enterada ¿Sabe qué? Yo tengo ganitas de llamarle y contarles todito No, 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 no En un momentito Resulta que por mi lado puede haber reconciliación Pero si mamá se entera Se jodió todo Es verdad ¿Y dónde estará ese pinocho? En la calle Seguramente tiene que estar escapándose de este país Yo quiero venganza, patrona ¿Y sabes qué? Yo quiero dar las penas con algo rico Yo atrás en el patio tengo así una chatita enterrada No, Pátima Algo rico, algo de comer rico No sé, marisco Y por eso te traje cangrejos Ay, 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 qué rico Ay, de verdad que Traigamos unas heladitas y listo Contigo no es A ver, Pátima Yo soy la afectada aquí Yo también soy la afectada, patrona Pero yo soy su mujer Yo también ¿Qué? Sé que usted es la mujer Pero a mí también me dio los collares falsos Así que, por favor, lo merecemos Mi amor, sé que la embarré Pero mira, con unos cangrejitos, ¿no? No sé, déjame pensarlo No hay ningún problema Mientras ustedes lo piensan Yo se los dejo aquí Para que ustedes los preparen Y eso, que los cocinen bien ricos ¿Qué? Sí, a mí me gustan como al ajillo ¿Que los preparemos nosotras? Claro, pues ¿y qué más lo va a hacer? Sabes que ya, ahora sí No hay que ser nadie Sí, sí, sí ¿De qué hablas? No te preocupes Carla, Carla, Carla Teme aquí ¡Coge! ¡Coge! ¡Carla! ¡Carla! ¿Qué pasó, nenés? Aquí está mamá Fátima Hoy vamos a trabajar juntos Bonito, bonito Pasa, por favor, pasa Pasa, pasa Hola, hola Pasa, pasa Mi amor, mi amor, tú Mi amor, mi amor Te presento a Karina Karina, te presento a Carla, mi novia No, no, novia no, no Soy su mujer Soy su mujer ¡Bien te pasó! Tres familias Somos excelentes Puede ser Este cuerazo divino Está bebota Sola en este lugar Señora Estoy acá una hora ¿Qué desea de cenar? Yo, yo quisiera cenar Una pastillita Lo siento Las boté todas en el baño ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso, Lili? Fueron órdenes de don Max Ay, no, no lo puedo creer Bueno, te puedes retirar, ¿sí? A su orden Sí Eso es el colmo Ahora los hijos le dan órdenes a sus padres ¿En qué mundo estamos? O sea, no entiendo ¡Adriana! ¡Adriana! ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Ría Ay, por Dios Hace mucho tiempo que nadie me salta en la cama Ay, qué asco, mamá Bueno, por lo que veo Ya está un poco mejor, ¿no? Debe de Sí, no, no La verdad que tengo ganas de seguir durmiendo Hasta mañana Mamá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan deprimida? Ah, ¿qué te pasa? Tú mismo me has dicho Que cuando estás deprimida Lo más importante es hablar con alguien Sí, pero si tú y yo nunca hablamos Por eso yo creo que lo mejor es irme a dormir No, por Dios, mira Mi personal trainer me acaba de dar media hora Para poder hacer lo que quiera Y quiero malgastar Digo, poner mi tiempo en ti Porque eres mi mamá Y me está costando verte así No me puedo concentrar ni siquiera en mi entrenamiento Estoy mal, Max Aparte contigo no puedo hablar de mis relaciones De mi ruptura De que mi corazón está hecho pedazos Mamá Deja de escuchar a Ricardo Arjona, por Dios Te estoy diciendo que en serio Puedes confiar en mí Soy una persona grande Soy una persona madura Este pecho Ya estoy mojado Este pecho ya es una persona grande Ay, no, no Es como que ¿Sabes que la depresión? Como que mi cuerpo necesita serotonina Necesito como Eso necesito Agua de la boca, semeas ¿Qué haces? Mira ¿Qué haces? No, mamá, tú no Mamá ¡Chocolates! No puedes comer eso, Madri No puedes comer eso Te puedes engordar Acuérdate que si te engordas Te vas a deprimir más No comas eso Ay, sí ¿Te imaginas gorda y deprimida? Ni siquiera en el ataúd Me van a aceptar ir Exacto Digo, no, mamá No digas ataúd, sí Suelta eso Suelta eso Sí, ya Ya Mamá Quédate tranquila Te voy a ir acá Te quiero mucho Ay, chiquita Ay, ay Max, Max Ya pasó, ya pasó Max, estás todo jugado Max Niño, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así Con esa mochila? Mamita Me fui de la casa Me fui de la casa Ay, no, señor Usted se regresa De la casa de su esposa No, mamá Mira lo que me estás diciendo Yo me quedo aquí Mamita, me quedo aquí Por favor Pero, ¿por qué? Dios mío A ver, mamá Dime la verdad ¿Tú no quieres que yo me quede aquí? Está bien Me voy a cualquier lado Menos Donde esa mujer Que me traicionó ¿De qué estás hablando? ¿En qué momento Te ha traicionado, Génesis? ¿De qué hablas? Por favor Tú sí sabes, mamá Esa mujer me ocultó las cosas Sí, yo también lo sabía todo Ya, yo sabía todo Pero, ¿por qué te ocultó las cosas? Que, 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 que Para, para Mira, hasta tú sabías, mamá Tú sabías Y menos yo Todavía mamá Cállate Cállate que te voy a, te voy a... Si se te ocultó las cosas Era para eso Para que no se creen peleas Eso es lo que Génesis no quería Peleas, peleas Ay, pero si tú sabes que la negrita Desde chiquita peleaba durísimo Sí, yo también Pero ya ella no quiere eso Quiere que su familia esté en paz Además, oye Que tú te olvidas De dónde viene la sangre de Gerardo ¿Y eso qué tiene que ver, mamá? ¿Que no te acuerdas cómo era Jerónimo? Sí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Pero igual me traicionó. Igual me lo... No te he traicionado. No te he traicionado. Sí, me he traicionado. Hazme el favor. Generalito, no. Ella no te traicionó. Ella es una buena mujer. No, no. Las papas, las papas, me ocultaron todo. ¿Sabes qué? No me canso siempre. ¡Esta chetero! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Niañita! ¡Niañita, ñañita linda de mi vida! ¡Sí, sí! ¡Me vengo a vivir acá contigo! ¡What! ¡Báilalo, negra de mi vida! ¡Qué amor que me tienes! Yo soy Genaro y soy buena gente. ¡Claro que sí! Yo soy Genaro y soy excelente. Yo corro a preguntar si algo te ocurrió. Te miro y digo, ¿qué te pasó? Una nueva vida a mi negra... ¡Andaña! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Gracias.